¡Que viva Jesús el Rey! ¡Que viva nuestro Señor! ¡Que viva! ¡Que viva Jesús el Rey! ¡Que viva nuestro Señor! ¡Que viva! ¡Que siempre me acompañan! ¡Viva conmigo a donde quieras! ¡Que salve el cielo que pasa por la montaña! ¡Siempre es tu agua! ¡Que viva el ángel estrella! ¡Viva el ángel estrella! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva! ¡Que viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! ¡Viva Jesús el Rey! Viene aquí conmigo, está conmigo, me da la fuerza. Deja mi mar, mi hija, te hará la banda, Jesús me reina. Canta como tú cantas, viene en el viento, te vas corriendo. Que te buscís conmigo, que te desvienta y está conmigo. Viva Jesús el rey, viva Jesús el rey, viva que viva siempre, viva Jesús el rey. Viva Jesús el rey, viva que viva siempre, viva Jesús el rey. Que el amor que nos viene, no lo demuestra, que te hace tiempo. Es el amor del Padre, que yo lo siento, aquí muy dentro. Viene aquí conmigo, está presente, te da la fuerza. Viene aquí conmigo, está presente, te da la fuerza. Viva Jesús el rey, viva que viva Jesús el rey. Viva Jesús el rey, viva que viva Jesús el rey. Viva, 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 viva Y que viva Jesús del Rey, que viva nuestro Dios y Salvador Viva, 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 viva